Nos vamos a Mar del Plata, ya directo, a ver, Pablito. Sí, Susana, te estoy escuchando, estamos acá en las escaleras, bajamos un poquito de la hora de Carmen, el doctor Subanatón y lo conocemos. Te tocó defender a la Poli Vedet, un escándalo total. Te está escuchando Susana Rocasalvo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen año, hola Susana, tanto tiempo, ¿cómo están? Gracias. Espero que muy bien, y bueno, yo soy abogado de la producción, de Alzuda Producciones, bueno, me toca ser abogado del elenco en este caso, y bueno, cayó el caso de Romina Arias, y acá estamos, trabajando en eso, aparte de, bueno, trabajando también en la producción de la obra. Bueno, antes que nada, feliz año, Ignacio, muchísimas gracias por la deferencia de este móvil, que tengas un estupendo año, y quisiera saber cómo es el diálogo que estás manteniendo con la fuerza, más específicamente con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sí, Susana, esperá que tenemos un poco de retorno. ¿Cómo está hoy el tema de la Poli Vedet? ¿En qué está? La situación es esta, hemos entrado en comunicación con las autoridades a fin de plantearles que aquí no hay nada que se contraponga con la actividad policial, la principal actividad de Romina es ser policía. Por otra parte, Romina no estaba afectada al operativo Sol, en ningún momento fue notificada de dicha obligación, con lo cual ella cumplía en tiempo y forma con su obligación policial diaria, que era el destino que le habían asignado, así que no había nada que se contrapusiera ni que mancillara la institución policial a ella estar participando de la obra. Estamos manifestando el derecho a trabajar que tiene ella y el derecho a la inspección artística, entre otras cosas. Ahora, una cosa, a ver, como ciudadana, a mí me parece, quien me tiene que cuidar y tiene que procurar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, más allá de la vocación que tenga, yo creo que tiene que definirse si quiere ser artista o... No, si quiere ser artista o quiere ser policía. Me parece que el derecho lo tiene a trabajar, pero creo que lo tiene dentro de la fuerza porque esa es su carrera y si no, tendría que, a mi entender, renunciar para dedicarse a lo que también parece ser está haciendo, ¿no? Se habla del tema de la vocación, si debe renunciar a ser policía, si se puede hacer las dos cosas, ¿es compatible, no es compatible una función con la otra? Acá nos encontramos con una situación muy particular que es que ella, de la mano de Carmen Barbieri, que sabemos que es la número uno en teatro de revista en la Argentina, estaba cumpliendo un sueño. Ella es madre de tres criaturas y ella lo que buscaba era cumplir un sueño y aparte, obviamente tenía un ingreso extra del que tiene la policía. Su vocación, su vida es la policía bonaerense, así lo indica el desempeño que ha tenido en estos años, con 37 años ser sargento es algo no menor, es una deportista de élite multipremiada, con lo cual demuestra que su esfuerzo y su trabajo estuvieron basados en la policía. No obstante eso, ella en su tiempo extra, como actividad extracurricular, vamos a decir, tiene el deseo de triunfar arriba de las tablas, que no tiene nada de malo y no es incompatible. A ver, si estaba autorizada generalmente para ir a competir a los torneos internacionales en los cuales ella combatía y ahí sí estaba en riesgo su integridad física y tenía toda clase de riesgos para sí, ahí había tiempo y no había problema porque estaba compitiendo. Ahora, para subirse al teatro y estar seis minutos netos arriba del escenario y sentirse linda y ser aplaudida en un lugar donde no pone en riesgo a terceros, no pone en riesgo su integridad física, respeta sus descansos. Y son nada más seis minutos, no se entiende mucho el planteo. Me parece que quien está arbitrando la ley que regula la policía, porque no es la institución, es quien arbitra esa ley hoy, quien la está aplicando, tiene un pensamiento un poquitito antiguo. Hoy las mujeres hacen de todo. La realidad es que no encontramos hoy por hoy una contraposición de actividades o algo negativo en el desempeño de Romina. A ver, Ignacio, para poder entender, ¿cuál es el reglamento en el que ellos se basan para decir que Romina no puede hacer esta actividad? Porque tengo entendido que a ella la se santean y esto es lo mismo que hacen con alguien que cometió un delito, cuando ella en este caso no está cometiendo un delito. Bueno, le traduzco, perdón a Nancy, porque se escucha realmente mal. ¿Hay un reglamento? ¿En qué se basan? ¿Qué dice la ley al respecto? Entre otros factores, ellos apuntan al descanso, a los tiempos de descanso y al tiempo de cumplimiento de trabajo de Romina respecto de la policía. Debo poner de relieve y destacar que yo soy el abogado del elenco desde que esto se empezó a forjar, desde octubre, septiembre aproximadamente, y en ningún momento Romina, sabiendo que yo soy el letrado de ellos, aparte de estar con la producción técnica de la obra, me mencionó la necesidad de modificar horarios o presentar algún escrito tendiente a reducir sus obligaciones. Ella siempre, su prioridad fue la policía y cumplía o cumplía hasta su suspensión en tiempo y forma con su desempeño y el tiempo restante lo empleaba para el teatro, respetando tiempos de comida, tiempos de entrenamiento y tiempos de descanso, que es el tema primordial y fundamental. Hay varias versiones, dicen incluso que se la separó de la fuerza, ¿esto es así? ¿Está de licencia? ¿Cuál es la situación? Hoy por hoy la situación es una suspensión para bajarlo a tierra, se llama desafectada de servicio. No está pasada a disponibilidad, que sería estar exonerada de la fuerza. Está desafectada de servicio, hay una investigación en curso en la cual se está analizando por qué se dice que no es compatible, que hay una incompatibilidad. La realidad es que el planteo que hacemos nosotros, defendiendo el derecho a trabajar fundamentalmente y a expresarse artísticamente que tiene Romina, esperemos que nos lleve a buen puerto. Ya iniciamos diálogo, hemos tenido una buena devolución, hoy por hoy estamos en tratativas a fin de normalizar la situación, porque Romina quiere permanecer desempeñándose como policía y como artista arriba de las tablas. Está aprendiendo, son sus primeros pasos, y creo que tiene derecho a tener dos actividades. Por el ingreso que le genera, no te sé que es una madre sola con dos menores, y aparte porque tiene derecho, porque es una mujer que quiere trabajar de algo más. Y nada afecta ni tiene que ver su trabajo en policía con el trabajo arriba de las tablas. Ella como policía es ejemplar, y me voy a cansar de destacarlo siempre, en muy corto tiempo tiene un rango altísimo, que es sargento, es instructora de un montón de las promociones de policías que están hoy en la calle desempeñándose, y ella desde muy joven eligió ser policía, anteponer la vida del prójimo por la de ella y defenderla. Y eso es lo que quiere seguir haciendo. A su vez quiere cumplir un sueño y quiere seguir adelante con esto también. Porque es una beta que cree que puede explotar, que le gusta, que le va muy bien, y son nada más seis minutos que está bailando arriba del escenario. En ningún momento se mansilla ni menoscaba la imagen de la institución policial. A ver, doctor, lo que quiero... Recién usted marcó algo que me parece que es importante. ¿Me estás escuchando, Pablo? Lo que estoy diciendo. Que, a ver, si a ella la policía le permite ir... Yo tengo entendido que ella practica full contact, que es un deporte, es un arte marcial, bastante duro. No, perdónate, no se escucha nada. Bueno, me contabas, Nacho. Es voluntad de la oficial seguir en la fuerza, recuperar la condición, volver a trabajar, por ejemplo, en el invierno, volver a ser parte de la fuerza. Es de la policía bonaerense. Efectivamente. Por supuesto, ella tiene la intención de seguir como veníamos hasta el miércoles pasado, en el cual ella se desempeñaba de 8 a 16 en la policía, descansaba un rato por la tarde, venía a función y retornaba a su descanso. Con lo cual la idea es poder equilibrar y compensar ambas actividades. ¿Cuándo puede ser que se defina? ¿Van a hacer alguna presentación? ¿Esto ya está hecho? ¿Hay una decisión que tomar por parte de la fuerza? Estamos nosotros desarrollando un procedimiento a seguir. Estamos en contacto con la fuerza policial a través de varios colaboradores que me están dando una mano con el asunto. Y estimamos que a mediados de la semana que viene vamos a tener alguna noticia. Ha pasado también, nos contaba, recién tuvimos una nota con Carmen, la vimos. Ella tenía un cuadro donde iba a ser de una especie de agente de la policía y demás. ¿Se cambió la función artística en base a este escándalo? Efectivamente, no fue en base al escándalo, fue previo. Cuando estábamos viendo el derrotero de la obra, analizamos que no era necesario exponer la figura policial arriba del escenario, justamente para evitar toda clase de contraposición y de conflicto. Es por eso que se prefirió dejar el cuadro de lado. Y hay otra cosa para destacar. Ya te cierro. Hay otra cosa para destacar. Ella pidió permiso sin siquiera necesitar pedirlo, porque era un horario fuera de su trabajo, era una actividad que nada tenía que ver con la policial y no estaba afectada al operativo Sol. Con lo cual, si ahora los postres quieren decir que estaba afectada, es una falacia. No es así. Y lo importante es pensar que es un poco exagerada la visión de que una mujer no puede hacer otra cosa que ser policía. Es mujer, policía, madre y hoy artista. Chicos, Ana, te estamos escuchando ahora. Bueno, no, lo que yo quería decir es que recién el abogado marcó algo que es muy interesante. ¿Por qué? Si la policía, de alguna manera, le permite a ella participar de torneos de full contact, donde puede volver lesionada y estar dos meses parada, ¿cómo puede ser que no le permita estar seis minutos arriba del escenario sabiendo que no va a correr ningún riesgo? Ahí eso no se entiende bien. Tengo que ir a dirigir. No, se pierde, se pierde. Se perdió. Disculpa por la desfragilidad. Chicos, los tengo que abandonar. Me empieza la primera función y yo tengo la dirección técnica de la obra. ¡Ah, mira! Aparte de la jurídica, tenemos toda la pregunta. Ahí los recuperamos, justo cuando te están escuchando como para saludar, Susana. Bueno, Ignacio, multifacético tu vida. Abogado. Claro, abogado, puestista. Director de obra. Director de obra, maravilloso. Te mando un beso grande, un abrazo y bueno, y espero que esto llegue a un fin bueno. Qué bueno, bueno, por supuesto. Chicos, un beso muy grande, buen año para todos y estamos en contacto. Gracias por su atención. Nos vemos. Gracias por quedarte con nosotros. Bueno, ya estoy. Chao, gracias Ignacio. Tienen que hacer la labor técnica. Susana, ahí aclaramos un poquito el tema de la poli vedette. Dale, gracias Pablo, muy amable. No estoy de acuerdo con vos. Bueno, yo, conmigo no estás de acuerdo. No, porque vos decís que no puede esta mujer trabajar en la fuerza y ser vedette. Y vos te acordás del actor este Gómez, ¿eh? ¿Te acordás que era policía y era... Sí, el actor, claro. Sí. Bueno. No, pero quedó bien en claro, me parece, que en base a lo que dijo Giovanni Tone, que la fuerza está agarrando por una cuestión de horas y en realidad lo que prevalece es una cuestión de prurito, de un prejuicio con respecto a la historia duro, a esta actividad. Me parece que hubo marchas y contramarchas. Claro. Porque en principio se había dicho que estaba afectada la Operativa Sol, que era por eso que ya no podía estar en el teatro. Pero después se dijo que la iban a desafectar. Después se dijo que simplemente la suspendían hasta que terminara con su otra actividad. Me parece que no está claro ni en la fuerza ni del otro lado. Y aparte, si se llega a quedar... Perdón. No, si se llega a quedar con el tema de la obra, ¿cómo vuelve a la policía? Porque el tema del trabajo en una temporada... Si no queda claro qué es lo que ella quiere seguir haciendo, cumplir el sueño en enero, febrero y marzo y después seguir con la policía. Es que me parece que esa era la intención de ella. Claro. Cumplir el sueño de ser vedette por unos meses... Pero hubiera pedido una licencia. Una licencia. Claro. Listo, te escucho, Teto, para hacer un tema. No, 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 ya está. No, lo que quería decir es que para la policía quizás es más importante... A ver, no va disfrazada de vedette a parar en el tráfico. Va disfrazada de vedette a parar en el tráfico. Vestida de policía. Estoy de acuerdo con que no puede ser un cuadro vestida de policía porque un uniforme hay que respetarlo. Pero por otro lado, si le permite ir a un torneo donde puede estar tres meses... En eso también tenés razón. Lesionado, tres meses lesionado, parada en la policía sin trabajar, que la saquen. Pero escúchame, yo quiero debatir con vos, pero ¿por qué al policía le dejaban actuar de policía en las tiras de polca y a esta señorita no le dejan hacer un sketch vestida de policía? Bueno, es un tema al respecto del uniforme y estoy de acuerdo con la policía. Igual ni por qué el policía no. Lo que está comentando Giovannetón es justamente esto que dice Teto, que le permiten hacer los torneos donde se puede lesionar y eso sí puede afectar el trabajo y lo otro no. Ahora, lo que dicen ahora desde la fuerza es que fue una cuestión de descanso. Yo no creo que no trabajar como vedette garantice que descanse. Una persona igualmente puede salir y puede no descansar. Esa es la responsabilidad de cada uno. La policía le cayó mal el tema de que esté arriba de un escenario, con poca ropa. Entonces estamos hablando de prejuicios. Bueno. De pruritos con respecto a la actividad de vedette. A ver, pero pues yo dije, habría que googlear un poquito cómo son las policías de otros países. En el mundo. Bueno, en otros países recordemos que hubo mucha gente soldados o efectivos que han sido sesanteados por cuestiones de subir fotos o videos que hicieron a las redes sociales. Eso fue simplemente un argumento. Bueno, vamos a cerrar este tema que por supuesto va a ser todo a lo largo del verano. Seguramente le van a dar una... ¿Cómo es? Una licencia. Claro. Una licencia para que ella desarrolle toda su fantasía y su vocación. Y aparte no me queda clara la acción del abogado. Si la idea es que la reinserten nuevamente en la fuerza o que haga los dos trabajos en paralelo. Habría que ver cuál es la medida judicial que puede llevar adelante. Pero ella pertenece a Mar del Plata así que en invierno no sé dónde va a trabajar. ¿Qué va a hacer? Pero bueno.